Señora Vitero, ¿qué tal? Engulón, en Vitorrey. Engulón, buenos días. Bueno, ¿qué ha pesado finalmente para que Euskal Herria Bildu haya dado el sí a estos presupuestos municipales? Bueno, pues ha pesado que hemos conseguido un acuerdo que es bueno. Nosotras lo decíamos al comienzo de todo este debate, que llevamos ya pues como dos meses prácticamente negociando toda la situación de los presupuestos. Decíamos que teníamos total voluntad de poder llegar a acuerdos, pero no por el hecho de llegar a un acuerdo, sino si conseguíamos realmente medidas que fuesen importantes. Creemos que con el acuerdo que hemos llegado desde H. Bildu es un acuerdo positivo, porque tiene medidas que van a incidir directamente en la ciudadanía. Vamos a poder tener más viviendas comunitarias, un plan de empleo, apoyar al comercio, rehabilitación de viviendas o poder hacer planes específicos para activar también la vida cultural de Gasteiz y sobre todo que son nuevas medidas, que son nuevas medidas pues un poco como en la parte de políticas de descentralizar todo lo que hay en el centro o poder tener por fin el ayuntamiento vivienda municipal propia para ponerla en alquiler. Entonces, bueno, son pequeños pasos, un comienzo, pero para nosotras es algo positivo. Entonces, bueno, nos planteamos desde el principio la posibilidad de acordar y al final ha sido posible un buen acuerdo que creemos que va a mejorar la vida de la gente de Gasteiz. Así que nosotras muy contentas. ¿Va a haber una foto conjunta con el ayuntamiento? Porque ayer comparecieron todos por separado, ustedes primero y después la alcaldesa con su socio de gobierno, el PNV. ¿Va a haber esa foto conjunta, PNV-PSEH-Bildu, rubricando este acuerdo? En principio hoy va a haber una foto ya general porque vamos a ir a la comisión en cuestión de 20 minutos más o menos. Habrá una foto general en la que veamos cómo levantamos la mano unos y otros apoyando. Nosotras no tenemos ningún problema por hacernos ninguna foto cuando consideramos que es un buen acuerdo. Pero nosotras ayer planteamos qué eran nuestros objetivos, qué era lo que nosotras habíamos llegado a un acuerdo, lo presentamos como tal y luego el PNV-PSEH hicieron su valoración también y su propuesta. Por lo tanto, creo que lo importante es ese acuerdo y esas medidas que se van a llevar a cabo. ¿Ha sido una negociación fácil, franca por ambas partes, o el hecho de que el Carrequín Podemos y Partido Popular se descolgaran desde el principio es lo que ha precipitado todo? No, ha sido por la parte de H. Bildu, ha sido una negociación honesta y con toda la voluntad de llegar a acuerdo. Fuera de las condicionantes o las decisiones que tomen otros terceros, otros grupos políticos, nosotras siempre lo hemos dicho que nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es con la ciudadanía, no con otros grupos políticos. Y lo planteábamos, si lo que habíamos defendido para llegar al ayuntamiento y a la alcaldía, porque además fuimos la fuerza más votada, lo que defendíamos y las necesidades que veíamos que la gente tenía son las mismas que tenían ahora. Por lo tanto, ese era el camino. Hay que serse con sinceras. Los presupuestos son una de las herramientas principales que tiene este ayuntamiento. Entonces, si queremos materializar todo eso que dijimos durante la campaña, era el momento de llevarlo a la práctica en esta negociación. Por lo tanto, nosotras desde H. Bildu tuvimos total voluntad. Además, hemos buscado cuidar las formas, llegar a acuerdos, total sinceridad, evitar ruidos ajenos a toda la negociación. Y hasta el último momento, cuando hubo quien lo dio por cerrado y ya casi iban a una prórroga, desde H. Bildu seguimos trabajando porque nos parecía que era importante llegar a un acuerdo y que Gasteiz tenga unos presupuestos para dar respuesta. Ustedes presentaron enmiendas por valor de 12 millones de euros. Este acuerdo supone la mitad, 6 millones. ¿En qué van a notar los vitorianos la mano de E. H. Bildu en estas cuentas? Nosotras, cuando comenzamos el debate, siempre dijimos que el foco no iba a estar por nuestra parte en la cantidad. De hecho, en la primera postura que dijimos, nunca hablamos de la cantidad, sino de las medidas. ¿En qué van a notarlo? Van a notarlo en cosas diarias, por ejemplo. Ahora mismo el Ayuntamiento de Gasteiz tiene más de 200 personas esperando, por ejemplo, una vivienda comunitaria. Con nuestros presupuestos vamos a poder generar hasta 30 viviendas. Hay cuatro barrios en Vitoria que no tienen comedor para personas mayores. Con nuestra dotación económica vamos a poder generar un comedor de barrio en este año. O, por ejemplo, va a ser la primera vez que el Ayuntamiento va a rehabilitar viviendas para ponerlas en uso para nosotros mismos, para que el Ayuntamiento decida cómo hacerlo. Y con el presupuesto se puede hacer entre 10 y 15 viviendas. O, por ejemplo, un plan de relevo generacional. Casi el 50% de los comercios de aquí a cuatro años no saben quién va a poderlo llevar. Entonces, un plan específico para ello, todo el tema de transición ecológica, hacer que los barrios, tanto los barrios, bueno, que tienen menos recursos o que tienen población más envejecida, que sabemos que les cuesta más, por ejemplo, hacer una gran obra en todo su edificio para poder colocar, por ejemplo, placas fotovoltaicas, vamos a apoyarles con ayudas específicas que sean más altas. Son medidas del día a día y que, sobre todo, lo que buscan es hacer una Gasteiz que sea más igualitaria y dar respuesta para todas. Me habla de construir viviendas comunitarias para 30 personas, de comedores para mayores en San Somendi, Judimendi, Arambizcarra, San Cristóbal, de rehabilitar viviendas de tutelariedad pública, habla también de transición energética. ¿Son propuestas todas estas radicales? Son tan radicales como mejorar la vida de la gente. Así que nosotras vamos a ser muy radicales en poder ayudar a la ciudadanía. Quienes digan que es radical generar un comedor, quien crea que es radical tener vivienda pública, quien crea que es radical ayudar al comercio, creen que es radical poder hacer que la gente pueda utilizar, por ejemplo, sus bicicletas para llegar a su puesto de trabajo, tendrán que justificar por qué esto le parece radical. Nosotras sí queremos que todas estas políticas, si alguien las considera radicales, pues nosotras queremos ser radicales en estas políticas que mejoren la vida de la gente. Una de las cuestiones que se ha puesto sobre la mesa en estos últimos días de negociaciones, lo hacía el Carrequín Podemos, es la necesidad de garantizar que los acuerdos se cumplan. ¿Ustedes tienen la garantía de que todo esto que se ha pactado se va a cumplir? ¿Cuál es ese mecanismo? Y se lo pregunto porque el Carrequín Podemos ha pactado en numerosas ocasiones ese canon a la vienda que no acaba de llegar. ¿Por qué esta vez sí se van a cumplir los acuerdos con ustedes? ¿Cuál es ese mecanismo que se ha establecido? Si es que se ha establecido algo. Sí, cuando se llega a un acuerdo, también se llega a un acuerdo en cómo materializarlo. Nosotros ya tenemos un acuerdo hecho, tanto con el equipo de gobierno, luego también a nivel técnico, en cómo reunirnos, cuántas veces reunirnos, con quién vamos a tener relación o no. Todas estas cosas se quedan plasmadas, no solamente la cantidad o las medidas, sino cómo luego vas a materializarlo y con quién vas a reunirte para hacer este seguimiento e implantar las medidas. ¿Se abre una nueva etapa entre Euskal Herria Bildu y el Partido Socialista y el PNV a raíz de este acuerdo o solo hay que circunscribirlo a los presupuestos? Esto es un acuerdo de presupuestos, pero la actitud de H. Bildu siempre va a ser la de poder llegar a acuerdos. Siempre que se busque voluntad de hacer cambios y de ir avanzando hacia políticas más sociales, ahí va a estar Euskal Herria Bildu con total voluntad de acordar. Nosotras lo hemos demostrado frente a quienes veían en la política esa revancha o ese... Bueno, pues la parte más cómoda era de haber dicho desde H. Bildu estos no son mis presupuestos, yo no he llegado a la alcaldía, habéis decidido juntaros con la derecha para llegar a la alcaldía y habernos enfadado y haber dicho nosotros no queremos. Nosotras, nuestra responsabilidad es con la ciudadanía. Hemos demostrado generosidad y mucha responsabilidad en este acuerdo y eso mismo vamos a seguirlo demostrando en los tres años que tenemos por delante de esta legislatura. Es cierto que este contexto preelectoral no ayuda muchas veces a llegar a determinados acuerdos con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina. ¿Se tiene que ver también este acuerdo como una oportunidad política para E. H. Bildu? Nosotras lo hemos visto como una oportunidad dentro del Ayuntamiento de Gasteiz y para la ciudadanía gasteiz-tarra. Cada vez que nos decían si iba a limitar o iba a condicionar todo este contexto electoral, nosotras hemos dicho que nosotras íbamos a negociar desde Gasteiz. Con lo que habíamos planteado para llegar a las elecciones, todos los proyectos que dijimos que íbamos a materializar si llegábamos a la alcaldía, es lo que hemos intentado parte de ellos materializar ahora. Nosotras hemos evitado, nos hemos abstraído de lo que había por alrededor y llegar a ese acuerdo para materializar las medidas que habíamos dicho. ¿No ha habido una necesidad por parte de E. H. R. Bildu de aparecer como un partido con el que se puede acordar y con posibilidades de gobierno? No hace falta porque lo demostramos en el día a día y solamente hay que verlo. Vamos a Madrid y estamos en Madrid y hemos, por ejemplo, conseguido negociar toda la situación de las calderas comunitarias que estaba afectando a más de 2.000 personas en Gasteiz solamente por el pago de facturas. O lo hemos demostrado esta misma semana también en Parlamento con el acuerdo de la Ley de Transición Energética en cada uno de los pueblos que hemos acordado presupuestos y lo hemos demostrado aquí también. E. H. Bildu sí tiene capacidad de acordar, además acuerdos que mejoran la situación de la gente lo demostramos continuamente y además tenemos la responsabilidad con la ciudadanía que eso es lo que nos va a marcar. Le preguntaba si se abrió una nueva etapa con el gobierno especialmente con el Partido Socialista porque le estamos viendo ya negociar en muchos lugares no solamente lo que ha ocurrido en Pamplona en Iruñadeoca es cierto que hay una tradición de tres años de negociación pero también en otros municipios estoy pensando en Ollón. ¿Se abre una nueva etapa entre E. H. Bildu y el Partido Socialista más allá de que esto lo podamos circunscribir a Vitoria de los presupuestos? ¿Usted cree que en el Partido Socialista hay esa voluntad de llegar a más acuerdos que han pasado de pantalla que ya no les da miedo la fotografía con ustedes? Pues a nosotras nos gustaría que se pudiese hacer esos cambios y poder llegar a más acuerdos porque todo lo que sea poder llegar a acuerdos que tiendan hacia lo social hacia avances y hacia medidas progresistas van a ser positivos entonces en esa vía nos vamos a encontrar nosotras siempre hemos dicho que esa era nuestra línea y que nos íbamos a poder encontrar y acordar con todo el mundo que se moviese en ese espacio ojalá que podamos llegar a acuerdos más amplios y que esto sea solamente bueno es un acuerdo presupuestario que es importante por el valor que tiene pero poder llegar a otros acuerdos que sean positivos también se lo pregunto porque hay un discurso del Partido Socialista y unos hechos los hechos son que pactan con ustedes el discurso es que a la vez dicen que les queda mucho recorrido ético que alcanzar no sé cómo cómo ve esto cuando están llegando acuerdos tan importantes como este creo que esto tendrías que preguntárselo a la otra parte nosotras siempre lo hemos dicho que nuestra voluntad es la de llegar a acuerdos con acuerdos con contenido siempre hemos dicho que no vamos a acordar con quien no defiende los derechos de la ciudadanía que nosotras no vamos a acordar porque no compartimos nada con esa derecha y con esa derecha que además muchas veces se une a esa extrema derecha que incluso pone en cuestionamiento derechos básicos de la ciudadanía nosotros en ese camino ahí no vamos a encontrar ningún acuerdo pero con todo el resto de partidos y de fuerzas políticas lo dijimos también incluso cuando ganamos las elecciones nuestra voluntad fue la de poder generar un gobierno que fuese amplio y que fuese estable y ofrecimos la posibilidad de un acuerdo con el resto de grupos políticos para llegar a un acuerdo que diese realmente estabilidad fue una oportunidad perdida pero eso no significa nosotras vamos a actuar con responsabilidad y vamos a seguir trabajando así que esos cuestionamientos de hacer una cosa y decir otra le toca explicarlos a quien lo haga es cierto que en estos primeros meses de legislatura la mayoría de los acuerdos del gobierno municipal han sido con el partido popular este es el primero que llega con EH Bildu y además de este calado ¿cree que esto va a cambiar? esa es la estrategia que va a seguir los próximos meses EH Bildu el de intentar llegar a más acuerdos con el gobierno nosotras lo hemos intentado y lo decimos siempre intentamos siempre llegar a acuerdos acuerdos que tengan valor esa es la parte que nos marca a nosotras hay un camino muy largo hay muchas cosas que hay que seguir trabajando en el ayuntamiento el ayuntamiento es una casa que funciona muy rápida y que siempre hay que tomar muchas decisiones por lo tanto nosotras total voluntad de acuerdo lo hemos demostrado que teníamos voluntad lo demostramos también en las ordenanzas fiscales aunque no se llegara a ningún acuerdo y lo hemos demostrado también en los presupuestos ¿se perdió una oportunidad ahí? sí se perdió una oportunidad y además lo digo claramente desde EH Bildu fuimos muy responsables estuvimos hasta última hora y ahí sí que fue el PNV y el PSE quienes no mostraron esa voluntad de acuerdo por lo tanto nosotras lo demostramos entonces y lo hemos demostrado ahora cuando hay voluntad por ambas partes se pueden llegar acuerdos que sean buenos y para terminar porque sé que tiene que ir al ayuntamiento a ratificar estas votaciones pero le preguntaba en qué cree que puede haber más acuerdos con el gobierno en qué áreas están más en sintonía estoy pensando en el PGO el Plan General de Ordenación Urbana que en esta legislatura debería aprobarse ya definitivamente no sé si en esta y en otras materias puede haber acuerdos siempre que haya voluntad por ambas partes intentará llegar a todos los acuerdos que sean posibles así que ahí está la de Euskal Herria Bildu Rocío Vitero portavoz de Euskal Herria Bildu en el Ayuntamiento de Gasteiz Esquerricasco buenos días muchísimas gracias a todos